¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho de lo que tenemos es que hablar hoy, mucho deporte y varios nombres propios, entre ellos el de duda. Luego les contaremos el por qué. Como siempre, vamos a empezar por el fútbol, por la Universidad Católica de Murcia y por la figura de Manu Justo, uno de sus hombres que está llamado a ser más importante por nombre, por calidad, incluso por la pelea que hubo este verano para terminar de convencerlo y que llegase al conjunto azul y dorado. En lo que llevamos de temporada, poco se podría destacar de la actuación o de las actuaciones de Manu Justo. Poco hasta que llegaba el fin de semana pasado y conseguía ese golazo con el que sumaba los tres puntos para su equipo y a nivel personal se reivindicaba dentro del terreno de juego. Sí, al final el gol siempre a uno mismo le da un nivel de confianza importante. Yo creo que lo más importante es intentar conseguir la victoria y que el equipo sumara una victoria en casa. En sí, el minuto que era, lo importante es que nos hacía falta la victoria y meter el gol, la verdad es que fue una euforia bastante grande para mí y yo creo que para todo el equipo. Sí, evidentemente todo jugador quiere salir de inicio, ser titular, pero bueno, a mí me tocó de momento ser este rol, pues yo la canto como tiene que ser y pues eso, si puedo salir del banquillo y sumar, perfecto. Y si puedo salir titular y seguir sumando, mejor todavía. Pues con goles como este seguro que Manu Justo ya no es que se gane minutos, sino que se va a hacer un hueco en el once inicial. Ahí lo hemos repetido una vez más el golazo que conseguía, bueno, pues la victoria el UCAN-Murcia frente al Badajoz del pasado domingo en la condomina. Un partido que seguramente puede haber sido un punto de inflexión en la temporada de los universitarios, también desde la llegada de Miguel Rivera. Se ha visto una cara distinta la del conjunto del UCAN, pero todavía hay margen de mejora y una de las cosas que tiene que mejorar el conjunto del UCAN es matar los partidos. Ese gol llegaba en el 92, antes habían tenido muchas oportunidades y hay que aprovechar esas oportunidades porque siempre no va a sonar la flauta o siempre no va a aparecer un genio que frote la lámpara y salga en forma de gol, sea Manu Justo, sea David Mayoral o sea Queche. Así que ya saben, a matar y aprovechar las oportunidades. Sí, evidentemente todo es mejorable, el equipo está trabajando para ello, igual lo que más nos falta es finalizar con más detalle las últimas ocasiones de gol, pero bueno, poco a poco ya estamos mejorando el equipo. Sí, pues al final, lo que decía yo también la semana pasada, cuando estás en una dinámica de no ganar, siempre la cabeza va diferente, entonces a medida que se vaya ganando, encontrando el gol, yo creo que nos va a ir mejor. Bueno, pues ahora hay que darle continuidad a esa línea positiva, a esa línea ascendente que lleva el conjunto del UCAN, empezando por la salida, vienen de ganar en casa, ahora toca hacerlo a domicilio en el campo del Sevilla Atlético. Para ello, pues como siempre, preparando el partido y preparando, bueno, pues un choque que seguramente va a ser complicado contra un filial, gente joven que corre mucho, mucho dinamismo, calidad, tampoco les va a faltar a los futbolistas del filial hispalense, pero ahí está la figura del técnico, de Miguel Rivera, que sigue trabajando dentro y fuera del terreno de juego y luego ya veremos si mantiene la apuesta de la pasada jornada de Juan sin un 9 referente como Akeche y como Perales o decide cambiar y apostar por otro sistema de juego. No, no teníamos ninguna presión hasta ahora, la verdad. Sí, es verdad que nos daba un toque de atención, pero era normal, porque sabíamos que no estábamos en una buena dinámica, pero nosotros queremos cambiar esto desde el primer momento y creo que los vamos a empezar a conseguir. Al final nos pusimos todos también a esforzarnos al máximo como veníamos haciendo y lo que más es que ya nos vamos conociendo mucho, entre todos vinimos muchos nuevos, muchos ya empezaron la liga cuando llegaron, entonces nos vamos acoplando bastante bien ya. Yo me siento bien, la verdad, jugando. Si puede ser con Akeche o con Perales, como tú dices, también me encuentro cómodo sobre todo con ellos dos, pero al final el míster es el que pone el once, cree que es la mejor solución y tenemos que adaptarnos a ello. Otra buena noticia que tiene Miguel Rivera es la vuelta de Adán Gurdiel. La semana pasada no entraba ni siquiera en la convocatoria, pero bueno, esta semana la ha vuelto a completar, casi en su totalidad, trabajando con normalidad. Falta la sesión de mañana viernes y el sábado, que realizarán algún ejercicio previo al partido del domingo y ya veremos si entra o no entra en la lista. Todo apunta que sí va a entrar, por lo menos en los citados, en los que viajen a Sevilla y ya habrá que esperar al domingo por la mañana para ver si sale de inicio y sienten el banquillo a Johan o si espera su turno desde el banquillo. Dejamos a la Universidad Católica de Murcia, hablamos del Real Murcia y en este caso hemos hablado con Iván Pérez, el futbolista, el lateral, ahora, bueno, pues carrilero zurdo, del conjunto de Adrián Hernández, que hablaba de que tienen que mantener los pies en el suelo, que las últimas victorias, esa racha de seis partidos sin perder, podía haber despistado a alguno y que seguramente la última derrota ha puesto a la gente en su sitio. Bueno, la verdad es que sabemos que nosotros no hemos hecho todavía nada, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, nosotros tenemos los pies en el suelo y, bueno, esta derrota, pues bueno, aunque no vino un buen momento, porque teníamos una dinámica muy buena y queríamos aprovecharla lo máximo posible, pero lo que he dicho antes, ¿no? Ya eso está olvidado, nosotros te recalco de haber que tenemos que tener los pies en el suelo, que todavía no hemos hecho nada y tratar de corregir errores, de dar 100% cada entrenamiento y el domingo hoy ha muerto por los tres puntos. El Real Murcia, que había dejado la universidad, tampoco ha trabajado en Ceutí, lo ha hecho en el estadio, en Nueva Condomina, a puerta cerrada, como siempre, no es semana en la que haya alguna sesión a puerta cerrada y en la que Adrián esconda sus cartas. Y bueno, pues hoy poquito hemos podido de ver el final de entrenamiento, estiramientos, ejercicios, ya prácticamente el final del trabajo de esta mañana en Nueva Condomina y lo que sí ha destacado o ha llamado la atención durante toda la semana a Adrián Hernández y los suyos es que una de las principales bazas esta temporada del conjunto grana está en dejar la portería a cero. Sobra decir que con el cero a cero tienes un punto, pero si cabe este Real Murcia, que tiene tantos problemas o que está teniendo tantos problemas para generar y para llegar a la portería a rival, bueno, pues dejar la portería a cero siempre va a ser un plus. Sabemos que en esta categoría es primordial no mantener la portería a cero, ¿no? Siempre y cuando la portería esté a cero nosotros sabemos que arriba vamos a tener alguna oportunidad con los delanteros que tenemos, ¿no? Y es eso, ¿no? La segunda vez se trata de estar muy fuerte atrás, de mantener portería a cero y se ha visto, ¿no? Que siempre que mantenemos portería a cero, ¿no? El equipo da un paso adelante y casi siempre solemos sumar de tres. Pues dejando la portería a cero luego hay que buscar la portería a rival. Una de las fórmulas es la llegada por banda. Ahí tiene mucho peso y está teniendo mucho protagonismo Iván Pérez. Sin embargo, es cierto que se le puede poner algún pero y es que siempre tiende a ir hacia adentro, de abusar del regate y en muchas ocasiones se pierde en eso y no termina sacando balones para los remates de los delanteros. Pues también hablaba de eso esta mañana reconociendo que quizás por ahí tiene cosas que mejorar. Me siento cómodo, ¿no? Sí que al principio costó un poco, ¿no? Porque pasamos de defensa de cuatro a radicalmente a defensa de tres. Pero el míster lo ha trabajado muy bien. El equipo ya sabemos muy bien cuándo tenemos que saltar, cuándo no. Y personalmente, pues, yo cuanto más recorrido tengo me siento más cómodo. Sí que es verdad que luego también la ayuda defensiva también me hace soltarme más a la hora de ir al ataque. Y la verdad es que personalmente en esa zona me siento cómodo y muy bien. Sí, sí, no. He pecado mucho de meterme por dentro pero ya tuvimos una conversación con Adri. Trato de cada entrenamiento de mejorar para el domingo mostrarme a Adri como soy y, bueno, sí que es verdad que el míster quiere siempre que salga por fuera y de comer a los delanteros que al final es lo que nos da de comer a todos. Y, bueno, poco a poco estoy tratando de hacer lo que me pide el míster. Queda poco para que llegue una nueva jornada de liga y dentro de esos partidos del grupo cuarto de la segunda división B va a haber uno que va a tener mucho morbo por la sencilla razón de que hay muchos jugadores hablamos del Cartagena Recre, del Cartagena o algún jugador de Cartagena que ha vestido la camiseta del Recreativo de Huelva y, sobre todo, hay muchos miembros de la plantilla del Recre que han vestido la camiseta blanquinegra. En el caso del Cartagena Marc Martínez es uno de los que ha vestido esa camiseta uno de los que ha jugado como local en el Nuevo Colombino. Además, salió de allí este verano siendo uno de los ídolos teniendo mucho peso dentro del esquema de juego teniendo muchos minutos, siendo titular y el tiempo le ha dado la razón a Paco Belmonte y, bueno, a la apuesta de firmarlo porque a día de hoy es el Zamora del grupo cuarto de la segunda división B solo han encajado dos goles en lo que va de temporada y eso también pone al Cartagena como una de las defensas más seguras del fútbol europeo. En las cinco ligas más importantes en sus primeras tres categorías solo hay uno o dos equipos que han encajado menos o igual que el Cartagena. Eso está muy bien y también está bien la situación que vive el equipo a día de hoy siendo el líder del grupo cuarto y dejando en cada partido unas sensaciones muy positivas. Felices la verdad que más por el liderato por las sensaciones muy buenas que nos estamos encontrando sobre todo en las últimas semanas y, bueno, ahora sí que es verdad que es anecdótico lo importante será al final al final de liga pero obviamente felices por ello. El bloque está trabajando muy muy bien no solo defensas porteros sino desde Pablo o Jova cuando le toca la verdad que estamos haciendo un trabajo en ese sentido sensacional y obviamente feliz por ello pero bueno no es algo que él lo piense muchísimo prefiero mucho antes los puntos que lo de porterías a cero. Lo difícil no es llegar es mantenerse esa frase se puede aplicar a casi todo en la vida incluso la situación del Cartagena que ya es líder que ya es primero pero que ahora bueno pues el objetivo es ¿por qué no? intentar mantener esa primera posición hasta final de temporada quedan muchas jornadas quedan muchos puntos quedan muchos equipos por recibir quedan muchos campos por visitar pero esa es la apuesta ese es el reto de la plantilla de Monua. Una plantilla muy comprometida en todos los sentidos obviamente llegará el momento que vendrán curvas que no será todo tan bonito pero ahí se demostrará que la plantilla está fuerte y unida como está si podemos alargar en el tiempo esta buena racha ojalá bienvenida sea y espero que nunca llegue una mala pero obviamente una temporada muy larga habrá tramos menos buenos y ahí también tendremos que demostrar que somos fuertes ojalá ojalá se ve que podamos ascender que yo en primera persona pueda vivir muchos años aquí en Cartagena porque la verdad lo poquito que llevo estoy muy a gusto y muy cómodo un club muy serio una ciudad espectacular y una afición también de 10 y ojalá podamos conseguir todos de la mano el sueño de ascender de categoría no solo Mar Martínez se va a medir a sus ex en el caso del recreativo de Huelva al frente de la plantilla está Alberto Monteagudo que fue varias temporadas varios años entrenador del Cartagena y luego hay varios futbolistas el caso de Oscar Ramírez el caso de Rubén Cruz también está Carlos Martínez así que va a ser un partido especial para muchos con Morbo y bueno también un partido en el que muchos van a ver rostros conocidos en algunos casos amigos a mí es un partido muy especial porque han sido dos años muy felices para mí también por mi familia que también ha estado muy a gusto allí y obviamente regresar al nuevo colombino es algo que es un pellizco que me da pero bueno obviamente vengo con el Cartagena voy a ganar voy a ir a intentar asomar los tres puntos pero obviamente para mí volver al nuevo colombino me hace sentir feliz de uno que evita los goles a otro que tiene entre ceja y ceja la portería rival hablamos de fútbol sala y de Paravinsky del pivot brasileño del Pozo Murcia que ha sido llegar y besar el santo apenas lleva unos meses en el Pozo Murcia y de momento la verdad es que tiene el punto de mira muy bien fijado y se está hinchando a hacer goles yo ya sabía como era llevo esta mi 6 temporada en España y ya conocí el Pozo de 5 temporadas pasadas y sé como es aquí que es un club que te exige mucho tiene que sacar tu mejor a cada partido a veces las cosas no salen bien pero hay que buscar en algún sitio hay que buscar algo para hacer de mejor y es lo que estoy intentando hacer estoy trabajando estoy peleando junto con mi compañero y bueno los resultados están llegando sí la verdad es que ahora llevo 12 partidos oficiales creo y 12 goles y esto es importante para lo que venía a hacer en el Pozo que es ayudar al equipo con goles claro que el fútbol tiene que ayudar con todo en defensa en ataque en todo pero claro que mi función como es de pivo es meter goles y bueno de momento está saliendo bien espero que siga por mucho tiempo pocos peros se le pueden poner a Paradinski era una de las apuestas este verano de Franz Cerrejón de Diego Justosi para reforzar esa faceta ofensiva había que hacer olvidar entre todos tenían que completar el hueco de Pito y de momento él solo se está bastando está tirando del carro en partidos importantes se está tirando del carro en momentos difíciles en los que el equipo por juego no está consiguiendo llegar a la portería rival bueno sale él una genialidad también ha demostrado que se sabe colocar muy bien mucho goles de oportunista de saber moverse dentro del área y bueno el ex del Palma que está solventando a día de hoy la papeleta de la faceta goleadora del Pozo Murcia 12 partidos 12 goles la racha está bien bueno la verdad que bien creo que de resultado coletivo a nivel coletivo a nivel individual los jugadores creo que estamos saliendo bien estamos ahora en la tercera puesto de liga en la elite round de Champions entonces creo que estamos en buen camino yo creo que esta parada de esta semana mismo creo que nos viene muy bien porque al final venimos de mucho partido la perna un poco pesada se notó un poco el partido con Burel en casa que la perna estaba un poco pesada entonces creo que el descanso de esta semana nos viene bien para la semana que viene volver mejor más fuerte y preparado para lo que viene por adelante un descanso que le va a venir bien por lo que comentaba Paravinsky porque son muchos partidos son muchos minutos las piernas empiezan a pesar ese cansancio también lo puede compartir el Barcelona pero no Inter que parece que a día de hoy es el principal rival o el candidato a hacerse con la liga por lo menos tal y como ha empezado yo creo que el Inter le da un poco más de ventaja esta temporada por no jugar tanto partido como nosotros y Barça la temporada pasada Inter estaba jugando también la Champions y pinchó mucho el partido porque al final son bastantes partidos más y nosotros también jugamos este intercontinental con el Barça al final hay algún partido que tú vas a sentir un poco la cansancio y puede ser esos partidos que son los complicados entonces puede ser que Inter lleva ese poquito de ventaja esta temporada pero nosotros todos los partidos vamos a intentar ganar y estar lo más arriba posible Paravinsky que está haciendo goles tanto en la liga como también en la competición europea y es que en la última fase la primera fase de la Copa de Europa fue uno de los destacados en esa competición que se jugó en Hungría y donde el Pozo conseguía su clasificación hizo bastantes goles y ahora el Pozo que ha vuelto a ese sorteo donde el grupo vuelve a ser complicado con equipos importantes como el conjunto del Kairat Almaty también en otros conjuntos de presupuesto y que le van a poner muy difíciles las cosas al Pozo Murcia pero él confía en su equipo confía en la plantilla que tiene el conjunto charcutero y confía en seguir adelante Sí, la verdad que en la Champions todos los partidos son difíciles en la en la men-raude nos tocó también un grupo muy difícil y conseguimos pasar y ahora otra vez no tenemos mucha mucha sorte con los sorteos pero bueno tenemos que trabajar primero tenemos estos partidos de liga donde tenemos que pensar y luego vamos tener el tiempo para pensar en la Champions Benfica sí que es un equipo complicado de ganar pero también tenemos Kairat que juega en casa es un equipo que es subcampeón de Europa que va a ser súper complicado de ganar de ellos al final pensaron que es un campeón italiano entonces no hay partido fácil ahí va a ser todo partido en la final y hay que ir pasito a pasito Bueno pues en el Pozo Murcia estaba duda hace muy poquito 17 años dirigió al primer equipo luego se marchaba salía ponía un punto y final en su etapa al frente del conjunto charcutero dos experiencias en el extranjero la última en Italia y ahí sigue hasta que aterrice en Jimbi que va a ser dentro de poquito porque el entrador hispano-brasileño es el elegido para hacerse cargo de Jimbi Cartagena tres años a razón de 70.000 euros comentan que son los números que han atraído a duda a volver a la región de Murcia en este caso al eterno rival al conjunto de la ciudad portuaria bueno un fichaje que no genera ningún tipo de duda en lo profesional es uno de los mejores entrenadores del mundo a ver cómo aterriza cómo llega cómo bueno pues se maneja fuera del Pozo Murcia en la liga española pero sobre todo va a ser un fichaje mediático para el conjunto cartagenero que lo ponga en boca de todos y luego también lo reconocemos le va a dar morbo un poquito más si cabe a esos partidos entre el Pozo Murcia y Jimmy Cartagena y terminamos con tenis porque hoy en el Real Casino de Murcia se ha presentado el próximo campeonato de España absoluto que se va a disputar en el Murcia Club de Tenis es uno de los actos importantes dentro de ese centenario que está viviendo el Murcia Club de Tenis este año del 31 de octubre al 2 de noviembre la 50 edición de este campeonato de España absoluto y el presidente del Club de Tenis Antonio Saura lo celebraba esta mañana será la quinta vez que nuestro club albergue esta competición desde los años pasados el año 1997 2003 2017 y 2018 porque por lo que agradecemos a la confianza depositada al Real Fuerza de la Especiación y a la Federación de Tenis de la Región de Murcia una vez más el hecho de depositar en nosotros su confianza para este importante torneo así como también quiero agradecer los reconocimientos recibidos de los distintos equipos participantes estos años pues cita para estar pendiente la semana que viene del tenis en el Murcia Club de Tenis nosotros nos marchamos gracias como siempre los deportes vuelven mañana y nosotros nos vemos el domingo por la noche a partir de las 10 para repasar todo lo que pasa este fin de semana adiós отмет� pero pasamos vamos si 没事 a pues tunnel